3 2 hola qué tal amigos cómo están aquí yo trayéndoles un capítulo más de para ello remasterizado vamos a continuar justo donde nos quedamos y donde decidimos si el parásito tiene la vista pues matar pierdas de vista o salvar a las tiros y esto que hemos tomado la decisión y pues ahora vamos a ah y y y y y y y y Adelante hay una Little Sister para conseguirla antes de entrar con el Big Daddy, ok? Cuando se les apaguen las luces, el señor P y yo... ¡No hay miedo! ¡No hay miedo! Ok, voy a entrar a disparar. ¿Estás seguro el señor P? Ya me he llegué a ver, yo le he llegué a ver, lo he llegué a ver... No hay miedo, no hay miedo. No hay miedo. Menos de ver un desplazarse, hija, me lo he llegué a ver... ...no hay miedo. No hay miedo de escribir. No hay miedo a intentar entrar, no lo he llegué a ver. ¡No hay miedo! ya le disparo, no se, tengo que disparar ya, lo espero como esta? ok nos rompeo ahi bastante bélico el tipo bueno ok ya probamos de primera mano ok el poder el poder no 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 ahora vamos a la little sister vamos a vamos a vamos a no 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 ok salieron dos ok han salieron dos ok hay dos ok hay dos he dos no no y con a sí yo no 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 Me mató Uy, estoy llorando Ah, ya la tengo a tener niña La tengo a tener niña, ve A ver, vete Al fin puede Toma Y el otro que está tirado por ahí Ahora sí, vámonos Yo tengo a los dos Y vámonos Mirá ¿Qué es eso? ¿Cómo está ahí? Acá hay más Mirá que está lleno de De cosillas Ok Ah, no Está el cadáver Encofe Encofe Ah, no Aquí donde Donde rescatamos Al Ok Máximo debe Máximo debe Esa es la máxima Yo creo que este estaría bueno Ok Listo Ahora sí, vámonos Obviamente Esto lo vamos a Y Quédate 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 Aquí no era Ok Luego sale otro Vámonos Vámonos Ando perdido Diablo Esos big daddies No, porque salgo de mismo Vámonos Vámonos Llegamos Después de 400 mil Cuentas Al fin Se volviera loco Quizá el poder le afectó Quizá simplemente decidiera que no le gustaba la gente Lo mires como lo mires murieron buenos hombres Mi familia está en un submarino escondido en los cimientos de Pescados Fontaine No queremos Ok Me voy a dirigir a Pescados Fontaine La Biblia La Biblia Nada de eso sirve Vamos a pegar Acá Esto ha sido bueno para la portada Sí Acuerda Ok Aquí vamos a salir Comprar objetos Ok Otro equipo Vamos a intercambiar Todavía no Ok Vamos a intercambiar Todavía no Ok Vamos a intentar piratear esta Vamos 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 Listo Ahora si tenemos Pérdigon eléctrico Igual fue por antes Listo Listo Y esto Es Ahí está Hay que ir Hacia adelante Ok Ok Vamos No se escuchó No se escuchó No se escuchó No se escuchó No la cae por encima Bien No se escuchó ¿Esto qué es? Hay que piratemos todo Bueno Listo Listo Para allá Para allá Y para allá Listo Curar Bien Vamos Otro Vistad Uy No fue buena idea Oh Che Pego dos balazos Y me mato malo Donde estas evita de Donde estas evita de Tienes que cuidar con ese Lo puedo esquivar Ups Tienes que Tienes que ¡No! ¡No, no me mató! ¡Vamos! ¡Vamos a matar a ese! Vámonos, hambreados. Tranquila, se te quiero salvar, no es que me voy a matar como 20 veces. Te has mostrado amable con mis pequeñas, pero ¿eres realmente nuestro amigo? Sea como fuere, una de las pequeñas tiene un regalo para ti como muestra de nuestro aprecio. A ver, ¿qué va a dar? Jardín, otra colectora. No, si te peluche. Estoy lista para irme de la caña, señor Pompas. Esta es la bomba, esta todo hecho y cerrado. A ver, aquí había una... Pero nunca se le ha explotado, güey. ¿Qué es la bomba? ¿Qué es la bomba? ¿Qué es la bomba? ¿Por qué no he pensado? Uy. No, por acá. Vamos, vamos por aquí. Lio Sister. ¿Y qué eran esas? Esa Lio Sister ¿qué? ¿Qué harán? ¿Esí, convertirán a todos? no sabemos gracias señor gracias por salvarnos hayan pegado un osito has encontrado tu primera recompensa de Tenenbaum para salvar a Little Sisters este segundo guarda falda es nuestro nuevo planillo hipnotizar, engañar a un Big Daddy para que te proteja como si fueras tu propio Super Little Sister wow mmm está bien pide a gritos la ayuda de un Big Daddy hazle creer que eres una Little Sister observa como lucha por protegerte wow 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 ok ahora hace un mes tengo todas estas ok a ver romper cráneos esta de buena esta también esta buena todas están buenas todas están buenas vamos a comprar una una ranura si vamos a comprar una ranura bien bien ah como tengo otra vez ajicharra a tus enemigos a mil grados aviso el fuego puede extenderse y puedo comprar otro me siento me siento dudar realmente necesito un vamos por los crámenidos vamos por los crámenidos vamos por mis crámenidos vamos por 9 crámenidos otra Lanza objetos contra tus enemigos, atrapa incluso granadas y lánzalas de vuelta Ok, y... Este está bien... Oh no... Ese será bueno ¿Qué es eso? La verdad no sé cuál escoger Pero Eso te ayuda para Algo que te dé a un boss A ver, pues cambiamos Derriba a tus enemigos Con una fuerza huracanada Ríete al verlos chocar Contra las paredes Ahí está Listo Bueno, ya me acabé todo Los plasminos No se muere O no Uno, dos De hecho por mí Pequeñín Ayúdame Ah no, por aquí no es Y esto que es Ok Cambiar los plasminos Esto debe De fuego como que no Ah sí pues ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ninguno Vamos Big Daddy ¿Qué es eso? Ayúdame Ya no me siguió Big Daddy No Y eso, me están dando muchas cosas Soy yo ¿Qué fue eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué fue eso? Bueno amigos, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo jugándolo, dejen sus likes, comentarios favoritos, yo fichó y nos veremos en el siguiente capítulo, bye como vuelas mínimamente a fontena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!